¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenidos a un video super importante en donde Oh si, otro Prime Vaud, ok Este, bueno Y al parecer si va a ser cierto lo de Valkyr Prime, pues porque Este 22 de Noviembre se va Nova Prime La Soma Prime y la Basto Prime Ok chicos, se van a ir Tenemos un poco de tiempo para farmearla Tenemos alrededor de 5, 6, 7 días No se la verdad, pero la verdad Es que hay que volar porque la Soma Prime Como la Nova Prime se van a vender muy bien En un futuro, ok, y ojo al irse Nova Prime puede que también quiten a Nix Y a Mag Prime, ok, porque dijeron que van a quitar a más De un Prime, así que por lo tanto chicos Vamos a farmear para poder ganar Platinum En posteriores actualizaciones y con lo Respectivo a Valky Prime, creo que Si es cierto, ok chicos, bueno chicos Un placer informarlos, nos vemos la próxima, adiós